Este viernes, Marisela State Club presenta a Tropicalísimo Apache Estarán tocando toda una descarga de éxitos Tropicalísimo Apache Este viernes, en el lugar más caliente Las puertas se abren desde las 4 de la tarde Llega temprano para que alcances tu mesa Tropicalísimo Apache Y Marisela State Club, de la 39 y Pecos Este viernes, ahí nos vemos Con Tropicalísimo Apache